En todos los países del mundo la gente está volviendo a escuchar los LP porque en realidad es un sonido natural. La gente no quiere el sonido digital porque suena a lata. Yo no sé si ustedes han hecho un experimento, pero háganlo. Escuchen un disco de vinil en un aparato y después le enchuflan uno de estos y así verán cuenta que la calidad de la grabación es superior a la de... Ahí gana el LP y eso es mundial. Pero yo toda mi vida he vivido con la música. Yo escucho música desde que tengo 11 años. Mi primer LP o mis primeros dos LP fueron Elvis Presley y Paul Anca. Mira, yo había vivido con la idea de la música desde niño, pues, pero no como dueño de un negocio. Lo que pasa es que la música... Yo siempre estuve en relación con la música. Yo escuchaba música en la Biblioteca Nacional de muchachos detrás de la presidencia. Escuché música en la Biblioteca Nacional frente al Palacio Legislativo. Iba a las emisoras y escuchaba música con... Me hacía amigo de los... ¿cómo se llama? Los locutores, pues. Y así, pero... Un buen día quedé sin trabajo. Y me dice un amigo, Pulano, tú que sabes de música, anda a verte a tal lugar que necesitan un vendedor de música. Un amigo mío me dice así, yo creí que era relajo y era verdad. Y yo fui el vendedor al por mayor de ellos. Ahí me relacioné más con el mundo de la música. Cuando yo trabajé ahí, me relacioné entonces sí con todas las discotiendas de Panamá, porque yo las visitaba y ahí me entusiasmé porque veía el movimiento de la gente, lo que se vendía, lo que no se vendía. Aprendí el negocio sin quererlo. Yo tenía un hermano mayor que le gustaba la música clásica. Y él siempre creyó que dándonos música clásica íbamos a ir por el camino recto. Y es verdad, la persona que se dedica a escuchar buena música es persona de disciplina. Disciplina.